¡Vos la verdad! Un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de POS LA VERDAD Hoy jueves 19 de octubre de 2017 E iniciamos nuestro programa con esta canción ¡Vamos! 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 EN ... parts educados que se diverten también suben el podcast en la página de Venga Le Cuento. Estamos también con NuevoDiario.co, un saludísimo Alto Cayo Andrés Castañeda, quien nos brinda la posibilidad de también que el podcast de Post La Verdad esté en la página de ellos, también nos emiten, y por ahí me recomendó que anunciáramos una columna muy interesante, la cual se llama El Juego Catalán por Ainhoa Escárti. También estamos en Facebook, en nuestro fanpage de Post La Verdad, y nos pueden seguir, estamos en Telegram, en el canal, y en el grupo oficial, donde ya somos varios, estamos hablando todo un poco, la pasamos bien, debatimos, nos compartimos información, nos hacemos favores, compartimos música, enviamos GIF, la pasamos muy bacano, y qué bueno que usted que nos está escuchando se descargue la aplicación Telegram, si no la tiene en su celular, o en el computador también la puede utilizar, normal, y se inscriben al grupo oficial de Post La Verdad. Recuerden enviarnos sus aportes y opiniones a este podcast, donde también nosotros les abrimos los micrófonos a ustedes para que compartan sus opiniones, y de aquí se las publicamos como lo que hicimos en este puente festivo, que pasó donde subimos la opinión de la señorita Diana María Valencia, y la de Juan Carlos, de la cuenta de Historia de Colombia, dos opiniones muy válidas, muy acertadas y muy precisas. También, incluso con don Javier tuvimos la oportunidad de hacer un directo el sábado pasado, con Alex y con Felipe Osorio, quien está en la ciudad de Sabaneta, un saludo para él y un saludo a Alex en Madrid, España, sobre las eliminatorias mundialistas y todo. Quien no lo escuchó, ahí está también en Spreaker, o en cualquiera de nuestras plataformas para que nos escuche. Empezamos, don Javier, con los saludos a los amigos tuiteros, con la recomendación que, con estos tuiteros que damos el saludo, nosotros le empezamos a seguir y nos sigamos entre todos, porque estamos creando la comunidad de Post La Verdad. Recuerden que todos somos Post La Verdad, y entre todos nos ayudamos, nos colaboramos y nos seguimos. Así es, Andrés. Vamos a saludar a Emili J. Serrano, arroba Emili J. Serrano, arroba Rayalpiso Juan Pagm, Pamsé, a Antonio, arroba Elrayalpiso Cofrade89, a Eladio Montoya, arroba Eladio 1, a Nata Galáctica, arroba Nata Galáctica, a Paola Fernández, arroba Paito F, a Iván Dacho, arroba Iván Dacho, salud especial, a Compabriseida, a Marta Elena Arangel, arroba Mer59, a Doña Pili, arroba Pilar Rayalpiso Rod, a María Mercedes Maldonado, arroba M. M. Maldonado C, y a el otro, arroba Rayalpiso, el Rayalpiso, otro Rayalpiso. Así que damos inicio a los temas a tratar, así que Andrés, el programa es suyo. Claro que sí, don Javier. Empezamos con algo que sucedió el día de ayer en el Congreso de la República, y fue el debate sobre la corrupción. Es increíble que en un país como Colombia, donde miramos por encima del hombro a otros países de la región, y nos creemos más que otros países que han conseguido mayores cosas que nosotros y que están en un mejor nivel de vida, empezamos a debatir algo que debería ya haberse solucionado hace mucho tiempo, y es la corrupción como tal. Casualmente, hay muchos partidos que ejercen la política de forma activa, que tienen candidatos presidenciales, ya sea bien directos o por firmas, que están inmersos en muchos escándalos de corrupción. Estamos hablando de un cambio radical, de un centro democrático, de un partido liberal, un conservador, el mismo polo democrático, son muchos partidos, el partido verde, son muchos partidos que tienen casos de corrupción, pero ellos no critican o no se autocuestionan sus casos propios de corrupción, sino que critican la del otro. Y eso es lo que veíamos en el debate. Entonces veíamos a una Claudia López, que si bien, hay que decirlo, ella se supo parar frente a muchos casos de corrupción, esa ha sido la bandera de ella, incluso para hacer fuerza a su campaña presidencial, ha hecho muchas denuncias de corrupción, ella tiene su tono, su forma de hacerlo, pero se le aplaude y se le destaca la gallardía con la que lo ha hecho, hay que decirlo. Ojalá muchas personas en el Congreso tuvieran ese mismo talante de cero tolerancia hacia la corrupción. Claro que ella critica cierta corrupción, no critica una u otra que también pediríamos que la criticara o que la cuestionara, pero bueno, lo que hizo ella ayer fue muy valioso. La intervención de un robleo también, y es increíble como todo se empezó a tergiversar en el sentido a relacionar a Vargas Lleras. Obviamente los vargas y los vargas y los vargas empezaron a decir que las críticas es que nos están cuestionando nuestro candidato, que nosotros no respondemos a injurias ni calumnias y los de Cambio Radical indignadísimos, pero ¿qué hacemos si Vargas Lleras es la cara visible de la corrupción dentro del partido de Cambio Radical? Recordemos otra cosa, que el presidente fue que dijo que había que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Turbay. Esto, aparte de que mucha gente lo tome como chiste, es algo muy triste, porque esta frase con la que dijo el Miguel Nule hace unos años, que la corrupción es inherente al ser humano y que por lo tanto es normal que hayan humanos corruptos, es lamentable, porque el principal problema que tenemos en este país no es la guerrilla, no es el narcotráfico, no es Venezuela, no es Uribe, no es Santos, no es Petro, no, es la corrupción y la corrupción la hacen a través de partidos de derecha, a través de partidos de izquierda, de centro, de lo que ustedes quieran, todos los partidos han tenido sus casos de corrupción. Entonces, el que es de derecha critica al de izquierda, el que es de izquierda critica al de derecha, pero no se da cuenta que el problema aquí no es la derecha o la izquierda como tal, las políticas de derecha e izquierda deben complementarse para un fin común que es tener un mejor país. No, aquí ellos se pelean para ver cuáles actos de corrupción hacen más o cometen más, cuál roba más que el otro, pero eso sí haciéndoles zancaídos. El principal problema, el que nos tiene mal, el que nos tiene fregados y como dirían por ahí, el que nos tiene llevados del tal, es la corrupción como tal. Entonces, debates como estos son necesarios porque levantan heridas, le echan sal a la herida, generan piquiña, pero también nos vienen a dar en cuenta que el país está corrompido en todos sus estamentos, todos los organismos del Estado, toda la estructura del Estado está corrupta. No por la naturaleza de estas oficinas públicas o de los cargos que ejercen, no. Es por la clase y la idoneidad de los funcionarios públicos que tenemos. La mayoría de funcionarios públicos, no todos, la mayoría, pero es una inmensa mayoría, son corruptos, se dejan corromper. No es solo que roben plata, el funcionario público que hace un mal uso de su cargo, que no atiende debidamente al público, que no atiende debidamente una solicitud, un derecho a petición o que llega tarde a su trabajo y se va temprano o que sencillamente no va a trabajar, también es un funcionario público, porque él se le está pagando de su salario con dineros del Estado. Entonces, ustedes, que van a las oficinas públicas, miren también qué clase de funcionarios los están atendiendo, porque seguramente un funcionario que lo está atendiendo mal a usted, que no hace una buena labor, también es un funcionario corrupto. El debate sobre la corrupción intentó ser saboteado muchas veces, eso sí hay que decirlo, por el temor precisamente de la extrema derecha representada ahora en Cambio Radical y el Centro Democrático en que se revelen sus actos de corrupción en el país. Claudia López no es de mis agrados, pero se le aplaude la valentía y se le aplaude el haber hecho este debate revelando que muchos de los que están ahí sentados en el Senado y en la Cámara de Representantes elegidos por los votos de los colombianos no están haciendo su labor legislativa, pero sí se están, me perdonan la expresión, se están forrando de pasta a costa del Estado, a costa de lo público, para eso el Estado sí es bueno, como decía alguien por ahí, los senadores y los representantes a la Cámara no son servidores públicos sino aprovechadores públicos, se aprovechan de lo público para sus negocios particulares, afectando a miles para no decir millones porque parece que por ahí es la vaina, afectando a millones de colombianos. Se le aplaude la exhaustiva investigación de Claudia López y Jorge Enrique Robledo que, vale decirlo aquí, dejaron a muchos títeres sin cabeza. Corrupción desde el gobierno de Juan Manuel Santos, desde las sospechas de los dineros de Odebrecht, los escándalos que están ocurriendo últimamente, el cartel de la toga, sobre todo, la corrupción que también fue muy evidente, y muy manifiesta en la época del gobierno del entonces expresidente, así a muchos les cueste anteponer la palabra ex, el señor Álvaro Uribe Vélez, ahora senador de la república, y uno se pone a mirar eso y uno se da cuenta que son los mismos con las mismas. Eso de que es que Santos es un Castro chavista en mermelado, primero, este cuento no se lo cree nadie y segundo, el mismo actuar lo tiene tanto el gobierno Santos como lo tuvo en su momento el uribismo cuando era gobierno. ¿Oposición? Lo dudo mucho. ¿Qué necesitaban de la guerra precisamente para ocultar estos actos de corrupción? tenían la excusa de la guerrilla de las FARC para cometer actos de corrupción tan tremendos como el recordado agro ingreso seguro que a muchos se les ha olvidado que eso fue orquestado por el que quería ser el ungido por el presidente Uribe, el que diga Uribe, el señor Andrés Felipe Arias que próximamente tendrá que venir aquí a Colombia extraditado de los Estados Unidos. El debate sí levantó ampolla hay corrupción sobre todo en las grandes regiones donde los grandes caciques hacen de las suyas en la costa el caso de La Gata o los Char o los Guerra el caso de Santander con los Aguilar aquí en Cundinamarca con Cambio Radical muchos le criticaron esto a Claudia López y adhiero a esa crítica que es que ella no tocó el tema Bogotá muchos le critican la ambigüedad porque ella sí es dura y vehemente contra la corrupción en otras partes del país pero aquí en Bogotá con Enrique Peñalosa y ahorita que se nos viene con el adefesio del metro y el transmilenio por la séptima que también es corrupción ha estado callada y ese silencio de Claudia López ha sido atoronador y más cuando Cambio Radical el partido más corrupto y más cuestionado tiene en estos momentos a Bogotá en representación de Enrique Peñalosa de parte de Robledo también estuvo genial el debate tanto así que fue interrumpido por los uribistas que ha grito herido que critican a Claudia López por su estilo grito herido que no es el estilo correcto pero bueno eso ya son las formas y los modos de cada quien como dar un discurso si les gusta o les disgusta eso ya es una cuestión muy subjetiva de cada quien en mi caso a mí no me gusta el estilo grito herido de Claudia López pero si uno se da cuenta ella no es la única que hace ese tipo de discurso porque los uribistas cuando habló Robledo también ha grito herido a interrumpirlo para sabotear el debate de una forma muy impresentable así que este debate incomodo logró su objetivo de incomodar y es bochornoso que los colombianos sigan eligiendo mal a sus representantes tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes unas personas que no tienen los méritos para estar ahí que no sé cómo habrán logrado esas curules a algunos sí por trayectoria y reconocimiento lo lograron pero hay otros que de verdad unos impresentables que no y cambio radical que estaban enfiladas todas las baterías para el debate simplemente se dedicó al mejor estilo Fundación Azul insultar a su contradictor más no defenderse con argumentos y en especial una vergüenza estos delfincitos Carlos Fernando Galán y Rodrigo Lara que qué vergüenza a ellos estar en un partido tan corrupto tan cuestionado cuyos padres dieron la vida precisamente para combatir la corrupción las paradojas de la vida como dicen por ahí le cuento algo don Javier no sé si en algún punto del debate lo mencionaron o no pero ya pasó para aprobación de la cámara lo que es a los cupos indicativos lo que hoy conocemos como mermelada ese es el foco de la corrupción en qué consisten los cupos indicativos que se les da unas gabelas unas libertades para contratar y hacer otras cosas más a los congresistas para que lleven dineros a sus regiones y demás es ahí uno de los principales focos de corrupción que tenemos dentro del país si eso no se acaba o si eso no es mayormente regulado pues va a seguir existiendo corrupción en este país todos sabemos que en el congreso roban o si no recordemos el chiste de Jaime Garzón cuando interpretaba a Heriberto de la Calle que decía que le daba miedo pasar al frente del congreso porque roban mucho antes que acabara el puente festivo en la noche en Caracol Televisión entrevistaron a Vargas Lleras entonces vamos a hablar de eso opiniones sobre la entrevista public reportaje entre paréntesis a Vargas Lleras entrevista no eso fue un public reportaje eso fue una promoción a Germán descarada a Germán Vargas Lleras eso es la entrevista pero le pregunto al día siguiente hubo también entrevista de Vargas Lleras a RCN ¿cierto? yo no sé si él hizo ronda de medios por ahí creo que esto fue de lo que sé en Caracol Radio y en la W y no sé si en Blue Radio también ¿por qué pasan estas cosas? ¿por qué sale un candidato que todo el mundo sabe que es el candidato de gobierno así él haya roto cobijas o separado cobijas con Santos entonces el candidato que va haciendo la coalición Uribe Santos es el candidato de Cambio Radical así él está recogiendo firmas pero igual Cambio Radical lo está impulsando a él es curioso que alguien que desde la vicepresidencia ha estado haciendo campaña desde que era ministro del interior y de justicia al inicio del gobierno Santos en el 2010 y después ministro de vivienda venía haciendo campaña lo dijimos en el podcast de hace ocho días en el del 12 de octubre eso fue un pacto entre Vargas Lleras y Santos eso ya se venía fraguando entre ellos y Vargas Lleras venía haciendo campaña a través del programa de las casas gratis que muchos piensan muchos beneficiados piensan que esas casas las pagó Vargas Lleras o que él las hizo el gestionó no, no él sencillamente iba a les inauguraba se ponía la mano encima haciendo el simbolito de la casa y salía eso sí salía con casco con chaleco y publicidad en todo lado en toda cosa como si fuera un jugador de fútbol con publicidad en sus camisetas y esas cosas pero él ya venía haciendo campaña y lo corroboró lo confirmó no lo negó en la entrevista él decía sí yo lo venía haciendo entonces le hacen una entrevista como el cuarenta y pucho minutos que duró esa entrevista él viene haciendo campaña están sacando eslogan están sacando pasacalles ya he visto en la ciudad de Bogotá donde resido he visto afiches ventanas todas las cosas firmo por Vargas Lleras firmo por Vargas Lleras Vargas Lleras presidente y todas esas cosas estos hechos no son acaso motivo suficiente para que el Consejo Nacional Electoral inicie investigación a Vargas Lleras por esto está haciendo campaña antes de lo que debe ser ¿cierto? sí eso ya es publicidad fuera de los tiempos extemporánea en Cartagena de Indias también está pasando lo mismo ya hay paredes ya hay afiches de mejor Vargas Lleras o Vargas Lleras presidente ya promocionando la candidatura de ese señor es más le cuento algo para nadie es un secreto oficinas públicas del estado y específicamente en Bogotá se está presionando a la gente que si bien tiene un contrato laboral o que está por prestación de servicios firmen por Vargas Lleras y ayuden a recoger firmas porque si no no les renuevan más que todo a los de prestación de servicios eso está pasando pero en ningún medio de comunicación hace denuncias nadie habla pero uno en Twitter y hablando con gente que sí trabaja en el distrito efectivamente los están presionando con eso sí hay la sospecha en entidades del distrito de aquí Bogotá le dicen a los empleados que su renovación del contrato o su nuevo contrato depende de que firme y consiga firmas y después consiga votos para Germán Vargas Lleras hay la sospecha y por ahí salió una noticia no sé si es verdad de que despidieron a un director del SENA en Santander si no estoy mal por promocionar a Germán Vargas Lleras y por obligar a los contratistas y a los empleados de esa regional del SENA firmar y conseguir firmas para Germán Vargas Lleras toca seguir seguirle a la noticia yo digo algo aquí es claro que el candidato de los medios de los grandes medios de comunicación se está volviendo Vargas Lleras ¿será que así como de buena voluntad y con ese afán de tener esa primicia de Caracol Televisión y su director Juan Roberto Vargas de tener esa entrevista esa primicia ahí con Vargas Lleras ¿van a hacer lo mismo con los otros candidatos y precandidatos? ¿les van a dar el mismo tiempo en aras de la igualdad y de la equidad en materia electoral? ¿llamaran a un Serían? ¿llamaran a un Claudia López ¿llamaran a los cinco de Uribe? ¿llamaran a un Ordóñez a un Marta Lucía a un Petro a un Fajardo ¿los llamarán y les destinarán el mismo tiempo que le dieron a Vargas Lleras? ¿o solo estos privilegios de public reportaje son con él porque seguramente pidió que se lo hicieran o sencillamente pues pagaron ¿no? porque estos public reportaje son pagados sería lo ideal ¿no? sería lo sería lo lo correcto ¿no? si él tuvo 45 minutos en horario triple A o prime time como le quieran decir en un canal privado de los grandes aquí en Colombia que es Caracol yo creo que también deberían darle el mismo espacio a los demás candidatos llámese como se llame el candidato independientemente de su tendencia en aras de la igualdad y de la equidad debería suceder lo mismo pero bueno aquí en el caso de Vargas Lleras ojalá fuera entrevista fue un public reportaje promocionando a Germán Vargas Lleras mostrándolo como ese rebelde que se separó de Juan Manuel Santos para labrar su propio camino o sea como pobrecito ahora él sí va a ser todo a su manera a su modo libre de la atadura de ser el vicepresidente de Santos que se rebeló contra los acuerdos de paz que sinceramente no dijo nada nuevo a lo que ha dicho el uribismo en una palabra mentiras mentiras Vargas Lleras reproduce las mismas mentiras del uribismo frente a los acuerdos de paz tanto así que los mismos uribistas después de la entrevista a Germán Vargas Lleras ellos dijeron que Vargas Lleras les está quitando el discurso repito les está quitando el discurso al uribismo eso por un lado por el otro en la entrevista en la public reportaje perdón porque no fue entrevista pasó algo curioso que él llevó unos videitos le decía al señor al otro Vargas de Caracol Noticias le tengo unos videitos de una supuesta entre comillas cubanización de Colombia así como dije que Vargas Lleras quiere apropiarse del discurso uribista comenzó a decir que Colombia se estaba llenando de cubanos que en las zonas de reserva campesina se estaban llenando de cubanos y que no entendía por qué estaban ahí cubanos puso un video que supuestamente es de las Farc en una de las zonas de reserva campesina y hablaba una mujer él decía que la mujer que estaba hablando era de acento cubano pero si uno escucha bien la mujer no tenía acento cubano así que esto simplemente es meter miedo porque Germán Vargas Lleras ya empezó a estigmatizar al estilo centrodemocrático y se puso a decir que sus competidores directos mencionó a tres Humberto de la Calle Claudia López Sergio Fajardo se puso a decir que ellos son los candidatos de las Farc y que hablan el mismo lenguaje que las Farc ¿eso qué es? eso es satanizar eso es meter miedo para que precisamente como hizo el uribismo con él no me termino con esto de esta estafa de este timo que es el castrochavismo para que todos le voten a Germán Vargas Lleras y da curiosidad eso de los videos o sea eso de poner los videos y todo esa complacencia esa complicidad frente a Germán Vargas Lleras en el public reportaje una vergüenza o sea de verdad yo creo que qué pena yo sé que no soy periodista ni comunicador social pero yo creo que a los estudiantes les deben mostrar eso para cuál es la diferencia entre una entrevista de verdad y un public reportaje Vargas Lleras dijo ¿qué se debe enseñar ahí? el rigor periodístico también porque en esa entrevista Juan Roberto Vargas es director de noticias del canal Caracol no le contrapreguntaba dejaba muchas cosas sueltas no verificó si esos videos eran auténticos o no o sea es que sencillamente era una complacencia era pura publicidad política sin ser pagada para que Vargas Lleras empezara a aumentar su imagen eso por un lado y por el otro también daba curiosidad que no le preguntara sobre los casos de corrupción a lo que él respondió de una manera grotesca diciendo que Cambio Radical no era el único partido corrupto en otra de las entrevistas pues eso si ya no fue en Caracol Televisión él dijo que él no tenía idea porque él ya no era el director de Cambio Radical o sea él trata es chistoso no él hace campaña con Cambio Radical dice que recoge firmas para posar de independiente a sabiendas de que él es el candidato de Cambio Radical y cuando le preguntan estos casos se le da las manos diciendo ah yo no sé eso ya no es problema mío así no así no así no se puede engañar a la gente señor Germán Vargas Lleras pero le cuento aquí algo don Javier a raíz de esas entrevistas más que todo la de Caracol Televisión a través de la W y el Tiempo sacaron con opinómetro un breve sondeo para saber qué tal era la imagen de Vargas Lleras en estas preguntas sencillas usted votaría por Vargas Lleras para presidente de la República en el 2018 no votaría 68% sí votaría el 14% usted cree que Vargas Lleras ganará o no la presidencia de la República no ganará el 50% sí ganará el 25% y un 20% dicen no sabe también usted tiene imagen favorable o desfavorable de Vargas Lleras desfavorable 53% favorable el 22% usted cree que Germán Vargas Lleras hará una alianza con Álvaro Uribe Vélez para la campaña presidencial del 2018 si hará alianza el 47% no hará alianza el 25% usted le cree o no le cree a Vargas Lleras no le cree 65% sí le cree el 17% y en su concepto Vargas Lleras apoya total o parcial o no apoya el acuerdo de paz con las FARC apoya parcial 24% apoya total 10% no apoya 38% es una encuesta que salió posterior a esta entrevista entonces muchas de las personas que conozco incluso en el grupo en Telegram empezamos a decir bueno eso es obvio aquí nadie quiere que gane Vargas Lleras no nos gusta ese candidato no nos representa sería la cabosa que él llegara a ganar es el candidato a derrotar muchas cosas pero me puse a mirar la ficha técnica y esta obviamente por la brevedad del tiempo fue una encuesta que hicieron muy rápida en un número total de 700 encuestas telefónicas dentro del universo geográfico como se estipula aquí en el punto 14 de la ficha técnica la hicieron en el eje cafetero en Antioquia en los llanos orientales en el centro del país en la Amazonía región Caribe y también en la parte del Pacífico o sea es una encuesta muy pequeña que sí puede dar visos de lo que puede estar sintiendo la gente pero pues 700 preguntas para mí no lleva tanto a la certeza 700 personas sí 700 personas no me gustaría más bien esperar a ver cómo se desenvuelve la imagen de Vargas Lleras en una encuesta tipo Gallup que es bimensual que ya es un poco más elaborada obviamente vuelvo y digo esta entrevista Vargas Lleras fue el fin de semana finalizando el puente tuvieron menos de dos días para hacer estas encuestas de los de opinómetro como para sacar un breve sondeo entonces tampoco hay que cantar victoria que la imagen de Vargas Lleras está por el piso no además todavía falta mucho para las elecciones presidenciales y obviamente la efervescencia el fanatismo y el patriotismo y los electores va cambiando entonces pues también hay que tener hay que saber jugar con eso no hay que cantar victoria si bien la imagen de Vargas Lleras está muy decaída porque obviamente él está muy ligado con la corrupción del gobierno Santos como también con la de Cambio Radical no hay que descartar y hay que tener mucho cuidado que la imagen del tipo empezara a mejorar porque él va a tratar de echarle tierra a los otros candidatos me sorprende algo que él no declara como rival a vencer a Gustavo Petro él hace referencia a sus entrevistas a Claudia López a Fajardo a De la Calle y esas cosas pero a Petro lo tiene completamente desconocido es más Gustavo Petro no ha salido últimamente en noticias no sale en medios nada de esas cosas escasamente la participación que tiene él en Twitter y otros candidatos entonces ahí también se ve la estrategia de Vargas Lleras el principal contendor según las encuestas era Gustavo Petro pero él lo está desconociendo y está buscando otros contrincantes para restarle importancia a la figura de Petro como candidato presidencial bueno bueno eso sí pero ya para culminar él dijo que en noviembre iba a presentar unas propuestas me pareció terrible él quiera criminalizar la protesta social porque él dijo que uno de los objetivos de los pactos de La Habana era es que despenalizar la protesta social el señor Vargas Lleras creo que está como un poquito desactualizado y equivocado porque resulta que aquí en Colombia se supone la protesta social no está penalizada que reprimen sí no más mire lo que pasó en Tumaco él simplemente quiere darle carácter legal a lo que pasó en Tumaco imagínese una residencia Germán Vargas Lleras señores oyentes Andrés que pasó eso en Tumaco y él criminalice penalice la la protesta social ah no no pasa nada los policías estarían impunes y estarían como si nada y si es necesario volverían a cometer otra masacre como la que hicieron en Tumaco y después sale este mismo señor diciendo que Venezuela es lo peor así como que para que se estén dando cuenta más o menos cómo van a ser el talante de las propuestas autoritarias de Germán Vargas Lleras empecemos aquí con nuestra sección de notas varias vamos a dar una serie de noticias las vamos a comentar rápidamente empezamos con la primera Javier corte supremo de justicia inicia investigación en contra de Alejandro Ordóñez ¿por qué? por unas presuntas irregularidades al posesionar funcionarios cuando él era procurador general de la nación entonces ¿qué pasó aquí? la corte suprema empieza a iniciar investigación si él es candidato presidencial si la corte está desprestigiada entonces esto se va a volver un caballito de batalla para Ordóñez y para los seguidores de él para decir que la mermelada castrochavista que la corte es fariana que lo están persiguiendo y de pronto con eso tratar de subir un poquitico más en las encuestas pero todos sabemos que la imagen de Ordóñez como candidato presidencial está por el piso entonces pues no creo que mediáticamente pase mayor cosa una indagación una investigación por parte de la corte demora mucho tiempo de aquí a que se llama juicio y se inician otras cosas entonces por lo pronto esto para mí no es más que un aviso como decir ve como corte suprema nos acordamos que tenemos que investigar a este tipo a Leandro Ordóñez vamos a ver qué encontramos a ver si es procedente o no hacerle un juicio sí ojalá ojalá porque él es corrupto él es culpable o sea ya por eso le tocó salir de la procuraduría por esos nombramientos irregulares y sí ya empezó con su con su victimización de que todo es de los pactos ocultos de La Habana eso solamente le creerá su corte sectaria y claro que va a aprovechar el momento pero no le va a servir de mucho y que siga así en el piso en las encuestas mientras tanto le cuento el presidente Santos pide al congreso y hace la siguiente propuesta que es promover la creación del ministerio del deporte le está pidiendo al congreso de la república que coja col deportes y lo eleve a categoría de ministerio no para este gobierno sino que para que una vez el presidente que se elija en el 2018 y apenas se posesione tenga que nombrar sí o sí un ministro del deporte es una iniciativa que se debió haber hecho cuando Santos se posesionó en el 2010 digo yo ahorita ya le queda menos de un año déjelo que llegue el nuevo presidente y si así le parece bien o no pues crea o no este ministerio pero este tipo de propuestas pues para este gobierno ya no son útiles entonces más bien es algo como mediático si es necesario digo yo que exista un ministerio del deporte como tal pero que se presta para lo que debe ser ayudar a los deportistas colombianos no como para hacer tanta corruptela y tanta mafia como lo que hay en Coldeportes la propuesta en sí es buena yo la apoyaría la vaina es que con tanto escándalo de corrupción como va a ser el manejo del ministerio del deporte iniciativa que debía haberse hecho hace mucho pero mucho mucho tiempo atrás porque aquí el deporte en Colombia es mínimo nuestros grandes deportistas les ha tocado ellos mismos y aún así hay que darles las gracias por representar a Colombia porque ellos perfectamente con lo grandes y talentosos que son podían haberse nacionalizado en otro país que sí los apoyó o que les ayudó en lo mínimo como el caso de Caterina Ibarra en Colombia no encontró casi apoyo y por eso le tocó irse a Puerto Rico y es más Puerto Rico tengo entendido que le ofreció para que ella los representara ya que ella en la isla sí encontró apoyo para ser la reina del salto triple cosas así por ejemplo y Coldeportes ahorita es una recocha porque la directora de Coldeportes es ficha de Dilian Francisca Tor y eso nos pudimos dar cuenta en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro que Dilian Francisca no sé cómo habrá hecho gobernando al Valle del Cauca desde Río de Janeiro vergonzoso pero aprovecho aquí para decir rápido que Santos debería ya que está como votado con el Ministerio del Deporte debería aprovechar para crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y no tener esa impresentable no mentira no es tan impresentable bueno sí sí es impresentable porque poco o nada hace para que la ciencia y la tecnología y la investigación tenga más presupuesto hablo de conciencias es más me parece terrible porque algunos ya están proponiendo la liquidación de esta entidad entonces ya que está tan votado por el Ministerio del Deporte también a ver si de Prado aprovecha y se le ocurre también la iniciativa de crear ese ministerio que eso sí serviría para que el país salga adelante y más en un escenario posconflicto a nivel mundial se ha llevado a cabo la campaña con el hashtag MeToo que en español quiere decir yo también y aquí en Colombia no somos ajenos a ello en el periódico nuevodiario.co de nuestro amigo y tocayo Andrés Castañeda empezaron a compartir una serie de artículos de los cuales anunciamos algunos como es yo también fui o soy una cobarde quien la escribió Juliana Abunzá la pueden buscar en el Twitter arroba Juliana Abunzá también está sentí una pena terrible como si yo hubiera causado el daño de Ángelas Guerra arroba gelito con G azul y está también la columna ni una mujer embarazada se salva escrita por Luisa Espenosa arroba Lu raya el piso es con ese nomás Es una iniciativa mundial en donde están invitando a todas las mujeres que han sufrido una serie de acosos que lo hagan público incluso una gimnasta norteamericana Makayla también anunció que un médico abusó de ella ella es medallista olímpica y se ha sumado a muchas denuncias que a través de las redes y en diferentes medios de comunicación a nivel mundial lo están haciendo con el hashtag MeToo esta es una iniciativa buena positiva porque también pone en colación que las mujeres y así muchos hombres no lo sepamos son sometidas y han sufrido diferentes y diversos casos de acoso sexual mientras tanto don Javier le cuento en el Caribe se aprobó la creación de la RAP Caribe ¿qué significa RAP don Javier así rápido? A ver la RAP es una región administrativa de planeación RAP ¿qué quiere decir esto? sí es una figura que está en el artículo 306 de la Constitución del 91 así es y que invita esto a que los departamentos que sientan que tienen una identidad común como región se unifiquen y empiecen a compartir diferentes responsabilidades administrativas como tal dentro de la gestión recordemos que Colombia está dividida en regiones está la región Caribe está la región Pacífica la región Andina la Orinoquía y la Amazonía esto es algo interesante enfocado a que Colombia no debe estar solo parcializado por departamentos sino más bien por regiones que compartan una misma identidad lo cual es muy bueno sobre la RAP toca mirar qué fue lo que pasó porque tengo entendido que cuando se iba a hacer la firma estudiantes universitarios protestaron no sé qué pasó ahí ahí sí peco de ignorancia por eso toca profundizar más no sé si es que estaban oponiéndose a la RAP en sí o si la RAP iba a perjudicar a las universidades públicas toca mirar ese caso porque hasta hubo disturbios y al parecer como cosa rara el ESMAD hizo de las suyas como esta es una noticia que no ha sido lo suficientemente desarrollada por medios de comunicación y no nos ha llegado aquí a Bogotá increíblemente mayor información al respecto hagamos una invitación rápida Javier el oyente que nos está escuchando que conozca el tema y si por pura coincidencia está en la región Caribe que nos envía un audio y con nosotros con el mayor de los gustos se lo publicamos aquí en el podcast así es ahora entremos rápido con el tema Venezuela se hicieron las elecciones regionales para elegir a los gobernadores de los diferentes estados que integran Venezuela y el chavismo arrochó arrasó más bien con casi todas las gobernaciones 17 18 más o menos ganó el chavismo frente a una 5 que ganó la oposición como la mayoría fue ganada por el chavismo la oposición de extrema derecha porque eso sí hay que dejarlo claro es de extrema derecha ya está gritando fraude que como malos perdedores que son siempre gritan fraude y comenzaron a atacar a las elecciones a la asamblea nacional constituyente a todo lo que oliera a chavismo y ya están amenazando de nuevo con guarimbas o disturbios ahí uno se daba dando cuenta del delante mediocre de la oposición venezolana ya que muchos opositores están diciendo que sucedido este fin de semana que pasó fue un voto castigo precisamente por el accionar violento guarimbero y asesino de la oposición venezolana resulta que acá tengo un comunicado que fue publicado por el portal noticias español público público.es en el cual unos observadores internacionales de España dijeron lo siguiente ante la postura tomada por la Unión Europea y Estados Unidos desconociendo de antemano los resultados de las elecciones regionales o sea que antes de que se hicieran las elecciones ya estaban rechazando el resultado o sea independientemente el que fuera porque si hubiera ganado la oposición ahí sí que hubieran hecho el proceso electoral de estas regiones sigo leyendo ha cumplido con todos los requisitos y garantías de limpieza y transparencia exigibles a unos comicios libertad de campaña y propaganda de los partidos y candidatos incluidos los de la oposición que ha participado plenamente en todos los procedimientos derecho de voto universal libre y secreto y directo control de todas esas garantías mediante 15 auditorías de todas las fases del proceso y escrutinio habladas por los representantes testigos e interventores de la oposición que han suscrito a las actas así que me parece desinformación de Caracol y RCN decir que todo ha sido una farsa sigo leyendo la oposición ha contado con medios y libertad más que suficientes para desarrollar su campaña incluyendo el control de grandes medios de comunicación en prensa y televisión pese a sus afirmaciones de que Venezuela es entre comillas una dictadura hasta el punto de que el titular de un importante diario venezolano en la jornada de reflexión del sábado parte del periodo de veda de campaña 72 horas previas a la votación proclamaba a toda portada votar contra la dictadura los partidos opositores contaron con testigos electorales en todas las mesas y pudieron verificar paso a paso la limpieza de cada una de las fases del voto y acá hago un paréntesis Lilian Tintori que supuestamente es perseguida política del gobierno de Venezuela votó como si nada muchos de los opositores votaron como si nada así que eso de que no los persiguen de eso no pero claro callan con lo que pasó en Cataluña que cosas no el proceso está totalmente informatizado y la seguridad de las transmisiones encriptadas hacia la sede central del CNE es total además de quedar confirmado en todos los casos por la posterior verificación manual ante testigos de todos los partidos y en un procedimiento presencial al que pueden asistir todos los votantes que lo deseen de la coincidencia entre los datos aportados al sistema informático los controles biométricos y las papeletas impresas depositadas en la urna así que en consecuencia estos acompañantes españoles del proceso electoral quieren manifestar su total confianza en la validez de los resultados ofrecidos por el CNE también expresan su preocupación ante la irresponsabilidad que supone desautorizarlos actitud que puede incitar a la violencia a la que están llamando los partidos opositores cuando convocan movilizaciones callejeras en vez de presentar las reclamaciones judiciales previstas en la legislación electoral así que observadores españoles dan fe de que el proceso electoral en Venezuela fue limpio y no lo que nos informa Caracol y RCN que hubo trampas que hubo fraude y que pasó todo eso yo le digo algo aquí don Javier eso que usted nos está contando no lo han dicho en ningún medio colombiano yo guardo mucha distancia frente al tema Venezuela tengo mis mis peros y mis cosas frente al tema pero sí me sorprende que eso que usted está anunciando no lo ha sacado ningún medio colombiano en prensa en internet en radio o en televisión entonces ¿en qué página es que está esto don Javier? ¿qué medio es que lo emitió? público.es es un portal de noticias conocido en España es serio no es cualquier portal no son las dos orillas ni nada eso es un portal de noticias bien interesante en España entonces para que no nos sigan desinformando sobre el vecino bueno pongamos un ratito otra vez de la canción de Kiss la de rock and roll all night y damos paso a la sección que más le gusta don Javier ¿le parece? sí claro claro que sí vamos pues entonces con la de Kiss ¡Gracias! y empezamos señoras y señores en la sección que más le gusta a don Javier y como es que dice hablemos de fútbol hablemos de fútbol don Javier y como es que dice hablemos de fútbol otra vez otra vez otra vez pero más animado ah espere tomo aire como si no hubiera trasnochado estudiando hablemos de fútbol ¿cómo? eso como si no hubiera trasnochado estudiando me parece bien don Javier ¿qué nos tiene de fútbol colombiano de Champions League de fútbol europeo? bueno le cuento que en Champions en una fecha rara reñida Real Madrid de local casi no puede con el Tottenham quedaron 1-1 el Borussia Dortmund que creo que de momento aún sigue siendo líder de la Bundesliga no pudo de visitante contra el más débil del grupo que es el Apoel de Chipre casi pierde ese partido también quedaron 1-1 así que el Dortmund se está complicando el Atlético de Madrid ese partido perdón lo interrumpo ese partido en apuestas ¿cuánto representaba? el del Dortmund pero ¿en qué sentido? o sea que si ganaba o sea que eso fue el que dañó la casa de apuestas para muchos ¿no? claro porque el Dortmund es el favorito entonces era por ahí que si usted le apostaba al Dortmund ganaba solamente una vez lo apostado o sea si usted ganaba 10 digamos si te apostaba 10 tampoco es que ganara mucho el Apoel obviamente estaba como sobre los 20 y el empate pues tampoco es que pagara mal así que los que eligieron empate muy afortunados y eso que iba ganando el Apoel imagínese si hubiera ganado entonces el favorito siempre el favorito va a tener la menor tasa eso sí es claro a veces sorpresas se dan como en todo el fútbol ¿no? ahí también hay sus sorpresas o hay sus descaches bueno yo que sé sigamos el bueno la Juventus también sufrió Paganari de local contra el Sporting de Lisboa ni que decir del Atlético de Madrid que sufrió de visitante contra el Carabac o sea fue lo mismo de lo del Dortmund favorito equipo grande y todo y no pudo con el equipo más débil del grupo el Chelsea también la tuvo complicada y de local con la Roma que casi le gana fue un partidazo quedaron 3-3 así como destacar y bueno de pronto los que sí no la tuvieron tan difícil cumplieron con la tarea que son favoritos el Paris Saint Germain pudo con el Anderlecht relajado el Anderlecht de Bélgica el Bayern también relajado contra el Celtic James jugó los últimos 10 minutos Davison Sánchez se me olvidó en el Tottenham jugó todo el partido y casi hace gol de cabeza en el Bernabéu y al Madrid imagínese si lo hubiera logrado este muchacho que ahora se convirtió en uno de los si no le pasa nada yo creo que él va a ser uno de los mundialistas y de recambio en la parte central en la en de los defensas centrales de la selección Colombia y así de grosso modo eso fue Champions hoy hubo Europa League y Carlitos Baca hizo un golazo con el Villarreal que empató con el Estrella Roja de Praga Ospinad no estuvo en la banca de suplentes parece que está lesionado en el Arsenal que ganó 1-0 sufriendo pero le ganó 1-0 en Belgrado a la Estrella Roja de Belgrado y perdón le pregunto ¿se jugaron contra dos equipos Estrella Roja? exacto ¿y esos equipos son castrochavistas? si tienen su origen comunista cuando esos países de Europa del Este eran comunistas en Praga bueno en la antigua Checoslovaquia y Yugoslavia que se ahora de Serbia en la Estrella Roja esos equipos son guerrilleros y los uribistas lo deben odiar esos equipos claro sí lo deben odiar efectivamente ¿a quién nos mandará una foto de la Estrella Roja de Praga o la Estrella Roja de Belgrado? ¿a quién nos mandará una foto al Twitter de una camiseta de esos equipos? son bonitas son bonitas para que no le dejen subir a un avión ajá eso es más a ver si me las consigo yo las quiero las dos de las Estrellas Rojas Cristian Zapata le estaba contando tampoco estuvo ni en los suplentes en el Milan que no pudo con el AEK Atenas en la UEFA Europa League así como como para comentarle y los equipos donde estuvieron los colombianos como recordar a usted ya se están empezó una nueva eliminatoria los futbolistas que desean estar en Champions ah se me olvidó Falcao le fue mal en Champions le ganó el Besiktas y de local el Mónaco el semifinalista de Champions puede quedar afuera de la competición hasta ahora tiene un puntico pobre Falcao eso le cuento y de fútbol colombiano ayer se disputó la final de la Copa Colombia 1-1 el gol del Medellín lo hizo Quintero de penal empató Harlan Barrera para el Junior partido bueno de ida y vuelta reñido todo el mundo está feliz con el famoso chateo ah bueno le vale decir que el pase el pase gol de Harlan Barrera fue Teófilo Gutiérrez casi lesionan a Chara fue expulsado a un jugador del Medellín que le tiró feísimo a Chara afortunadamente no saltó y no le agarró la pierna si no le cuento que hubiera pasado con Jimmy Chara lo del Medellín fue penal o no yo no lo vi pero entonces le pregunto usted fue penal o no lo del Medellín fue penal claro que sí pero son de esos penales que muy rara vez pitan pero penal fue porque como usted sabe eso fue un tiro de esquina todo el mundo se agarra se tironea se jala la camisa y todo son de esos tiros de esquina que uno cree que que uno cree que deberían pitarse su seguido pero no es tan así pero uno que otro lo pitan y preciso al Junior le pitaron ese penal que sí fue esperar el partido de vuelta que ahí se generó una polémica porque Comesaña no quiere que ahorita Colombia avale decirlo porque hubo un momento que se habían caído esos partidos pero no Colombia va a jugar dos amistosos en Asia en Seúl contra Corea del Sur y en China todavía no han definido el estadio contra la selección de ese país que es dirigida por Marcelo Lippi otro era entrenador del Juventus y de la selección italiana campeona del mundo en Alemania 2006 sabe que esos partidos me gustan porque ya le están dando un carácter ya de cara hacia el mundial de Rusia y recordemos que en los amistosos anteriores Colombia jugó contra un europeo que fue España y después jugó contra un africano que era Camerún entonces jugar contra los asiáticos también es bueno sí claro lo que pasa es que aquí la gente como cree que la selección Colombia es súper poderosa y no sabe cómo es la gestión de los amistosos entonces se ponen bravos y se ponen a decir que por qué no Alemania que por qué no Francia que por qué no Italia que por qué no Inglaterra que por qué no Brasil o Argentina pero sí ni Colombia ya está en el top 10 de la FIFA entonces para qué nos ponemos a exigir sí pero como acá lloran porque se hacen este tipo de amistosos 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 y es aprovecharlo así sea yo qué sé Botswana o Madagascar o Zambia o Zambia bueno que Zambia es un equipo africano que complica o qué le iba a decir o yo sé Nueva Canero las Islas amistosos y es interesante además Corea del Sur está en el Mundial entonces es bueno fogearse con esos equipos con los que ya son mundialistas y bueno que don José Pekerman aproveche para probar los jugadores ya que algunos están algunos clubes están poniendo resistencia como el caso de Comezaña con el Junior por cuestiones de calendario creo que antes del amistoso como que dos días antes tienen un partido importante creo que es el partido de vuelta de la Copa Colón precisamente entonces o el caso de Boca Juniors que Wilmar Barrios parece que se lesionó la mano en el último partido de la liga local contra Patronato de Paraná entonces Boca Juniors también pidió está pidiendo que no sea Wilmar Barrios convocado aunque bueno él tiene la lesión él viene de la lesión en la mano entonces no creo que lo lleven a pasear a Asia entonces yo creo que Don José debe aprovechar y mirar nuevos jugadores yo voy a nombrar dos que si me gustaría que Peckerman los subiera en cuenta para estos amistosos y no faltará el que me diga sesgado porque hubo uno millonario y el otro salió millonario pero vale decir que según he leído en prensa la selección Colombia Peckerman y sus asistentes los están mirando hablo de Harold Santiago Mosquera que ahorita está en Millos y desde ahí ver machado el lateral izquierdo que ahorita él salió millonario y ahorita está en el Henk de Bélgica y bueno que aproveche que pueda llevar otros también del rentado nacional de los que de pronto no ha podido así como convocar o y esto o que jueguen en ligas internacionales que aproveche que apruebe en China debe ser figura Giovanni Moreno para que jueguen a la selección póngale cuidado lo que está pasando con Giovanni Moreno que quiere ir de China clasificando que quiere ir a como a una liga que para mostrarse más los chinos no lo quieren dejar ir están ofreciendo la re plata toca esperar a ver si persiste en su posición de irse o si la puede más igual Giovanni Moreno lo ha convocado y todo jugando en la liga china entonces que en un principio recordemos que no era del agrado de Peckerman y el que se iba a China no era convocado ya él rompió como la tradición con Giovanni Moreno ahí está Roger Martínez y Freddy Guarín que aproveche que los convoque a ellos dos a ver cómo están bueno Javier yo creo que ya llegando ya al final de la sección deportiva muchísimas gracias por todo este aporte por su tiempo la invitación como siempre a seguirnos escuchando tendremos nuestro próximo programa el lunes 23 de octubre para que estén pendientes en Twitter y en Spreaker de este podcast el Twitter suyo ¿cómo es Don Javier? arroba contra jugarre el Twitter institucional es arroba poslaverdad y el Twitter mío es arroba jabp008 para que nos envíen sus mensajes sus trinos sus comentarios y demás recuerden que estamos haciendo la comunidad de poslaverdad para que nos sigamos entre todos porque todos somos poslaverdad Don Javier hasta la próxima y muchísimas gracias por su compañía muchas gracias a los oyentes muchas gracias por favor compartan el podcast todos somos poslaverdad así es ayúdenos a crecer ayúdenos a llegar a cada una de las personas compartan este podcast porque todos somos poslaverdad poslaverdad